Estos días se ha comentado mucho este comentario de don Pablo Iglesias Turrión en la cadena SER. Está dolido con Yolanda Díaz. No voy a contestar a esa pregunta. Está dolido con Yolanda Díaz. No voy a contestar a esa pregunta. ¿Por qué? Porque no voy a contribuir a generar ningún tipo de titular. Que vale que mi doctorado no es en ciencias políticas como él, porque es en periodismo y comunicación, pero estoy casi seguro que tiene que saber que si te preguntan si estás molesto con una persona y dices no, genera muchos menos titulares que si dices estás molesto con una persona y dices no contesto. Está dolido con Yolanda Díaz. No voy a contestar a esa pregunta. Porque ya estás contestando con esa respuesta. Pero esta pieza no quería hablar tanto de don Pablo Iglesias ni de Basadísimos y esa plataforma que está intentando hacer, de grupo polemizador con todos los medios de comunicación, un poco al estilo de lo que ha hecho siempre don Federico Jiménez de los Santos, pero al revés. Sino quería hablar de una frase que dijo don Pablo Iglesias hace unas semanas y que merecía la pena un comentario. Los periodistas que se sienten criticados en este país, y esta frase no es mía, es de alguien que conocemos los dos muy bien, quien más cabezas de periodistas tiene en su despacho se llama Florentino Pérez. Y en este país prácticamente ningún periodista y ningún medio de comunicación se atreve a informar sobre Florentino Pérez. Eso revela que tenemos unos medios de comunicación con una calidad manifiestamente mejorable. Un problema que yo veo a este periodismo de nicho, y los medios del señor Iglesias están dentro de ese periodismo de nicho, es que como lo que importa no es tanto los hechos, sino el nicho al que te dirige, es decir, un mensaje muy claro y rotundo que crees que quien te escucha quiere escuchar, es que tienes siempre que exagerar y decir frases grandilocuentes para encajar en lo que ese sector quiere oír. Eso revela que tenemos unos medios de comunicación con una calidad manifiestamente mejorable. Y cuando se habla de que el periodismo en internet es la alternativa a los medios tradicionales, es una alternativa que la veo más basada en este periodismo de nicho que en un periodismo de hechos. Porque hay muchas cosas que serían muy matizables de lo que él está diciendo. Porque, por ejemplo, si tú quieres decir que don Florentino Pérez, pues el presidente del Real Madrid, tiene un acorte de pelotas mediáticos aduladores, eso es evidente. Y el tema de los audios nos sirvió para comprobar el nivel de pelotería de unos cuantos medios hacia el florentinismo. Tanto los que no lo sacaron, como los que lo sacaron de la manera en la que lo sacaron. Ahora bien, de ahí a decir que ningún medio critica a don Florentino Pérez, es imposible en este país ser presidente del Real Madrid. Y a la vez que tienes un acorte de pelotas, tienes un acorte de tractores. No sé si el señor Iglesias lee el diario Sport, o las columnas de Sergio Segurola, o Cataluña Radio, si leía lo que escribía el señor Reláño cuando era director del diario ASS, si lee las crónicas del señor don Diego Torres en el diario El País. No le costará demasiado encontrar críticas al señor Florentino Pérez. Institución tan prestigiosa como es el Real Madrid. Pero hombre, ser el ping-pong-pong que daría de entrenadores, jugadores y ya de presidentes. Porque lógicamente, igual que hay un nicho madridista, hay un nicho antimadridista. Entonces, evidentemente los del nicho madridista no van a criticar nunca a don Florentino, pero los antimadridistas le van a atacar a tope. En este país, y esta frase no es mía, es de alguien que conocemos los dos muy bien, quien más cabezas de periodistas tiene en su despacho se llama Florentino Pérez. Este tema me interesa bastante más. Las víctimas de don Florentino Pérez. Que entra en otra cosa que también es uno de los síntomas más característicos del periodismo español, que es el complejo de víctima. Nunca nadie es despedido porque discuta con su jefe por un desgaste personal, por un tema económico, por discusión sobre pasta. No, todas las discusiones son siempre por algún poder fáctico que ha querido mover a ese tertuliano, mover a este columnista, mover a este periodista estrella. Eso no quita que don Florentino Pérez es alguien que ha maniobrado mucho en medios de comunicación. A nadie se le escapa un detalle de cómo, por ejemplo, el que era subdirector del diario Marca, acaba luego trabajando de jefe de comunicación de ACS. O más característico que los dos periodistas que más atacaron al señor don Ramón Calderón desde el diario El Mundo, condenados por un tema del señor Calderón, luego pasan los dos mágicamente a trabajar para el Real Madrid cuando don Florentino Pérez reasume la presidencia. No como los que dirigen ahora, que ni tienen ni idea de lo que es la televisión y que además son dos mamarrachos, atentos a la palabra, que lo acabo de decir, dos mamarrachos al servicio de Florentino Pérez y que además condicionan a los redactores al hacer las piezas. Pero el señor Iglesias habla de las cabezas decapitadas. ¿Quiénes son esas cabezas? Vamos a poner los nombres. Por tanto, el listado de pelotas del señor Pérez está claro. La pregunta es, ¿hay listado de víctimas? ¿Quiénes son esos represaliados del florentinismo? Pues serían estos señores que encabeza don José María García, que atribuye que su salida del programa Super García de Onda Cero en el año 2002 fue por don Florentino Pérez, que era presidente del Real Madrid desde el año 2000. ¿Es un método mafioso coger y ir al presidente de Telefónica y pedirle la cabeza de García? ¿Es un método mafioso volver al presidente de Telefónica a pedirle la cabeza de García? A este argumento le pongo unos reparos. El contrato del señor García era de dos años. Firmó en el 2000, luego acababa en 2002. Por tanto, lo que hablaríamos es de que no fue renovado. Aunque se fue unas semanas antes cuando se enteró de que no lo iban a renovar. A él le contratan por un sueldo bastante millonario. Y le contratan porque esperan que el lidero tenga una audiencia estable por las noches. Pero su audiencia está en caída. De hecho, en el momento en el que le cancelan, el señor de la Morena tiene el doble de audiencia que él. El problema es que vencía su contrato y que decidimos no renovárselo. Y él se enteró. Es verdad que los contratos de ambos eran contratos que estaban fuera de mercado. García, cuando ve que mi llegada puede ser una llegada que reconvierte de alguna forma lo que él consideraba un proyecto imprescindible, fundamentalmente cuando Telefónica decide fusionar la plataforma vía digital con Canal Plus, pues él se da cuenta que aquello que él tenía en la cabeza no va a cuajar. A Quindelán, como digamos su jefe directo, y a mí como su jefe indirecto, nos echa un pulso y hace una huelga. Y entonces yo le llamé y le dije que no iba a tolerar la huelga. Tengo que decir las cosas que yo he leído que no son verdad, pues lo que le decía antes, no haría otra cosa más que desmentirlas. Pero yo no puedo hacer más que no hacer caso a aquellos que creen que desde la respuesta nuestra se hacen todavía más famosos. Entonces optamos por no hacer los famosos. Yo entré aquí en el año 2000 y hice un aprendizaje muy grande, había un gran comunicador, que todos ustedes lo saben, que todos los días se metía conmigo. El señor Aznar, tan libre ahora, cambió a José María García por Florentiro Pérez. Bueno, pues yo estoy por no responderle, ¿no? Al cabo de los años se quedó sin oyentes. Al cabo de los años se quedó sin oyentes, simplemente por eso. Bueno, por eso digo que la gente es muy sabia, la gente conoce lo que se dice, lo que es verdad, lo que es mentira, cuando hay un interés particular de una persona. Más casos. El caso del cambio del marca del año 2005. En el año 2005, cuando el diario marca es propiedad de don Jaime Castellanos Borrego, del grupo Recoletos, se echa de director a Don Elías Israel y entonces prescinden de dos de los columnistas de referencia que había en aquel momento, que eran el señor Miguelez y el señor Matallanas, que ambos eran muy característicos detractores del Real Madrid porque eran más bien del Atlético de Madrid. Y entonces había un programa que se llamaba Pecado Original, que era, digamos, el antepasado de lo que hoy sería Todo es mentira. De hecho, la productora es más o menos lo que hoy sería la fábrica de la tele, que en ese momento era una filial de atlas llamada Salta, pero eran los mismos más o menos. Hizo unas piezas diciendo que el cambio en el marca y la salida del señor Matallanas y del señor Miguelez era la demostración de que don Fuentino Pérez tenía mucho poder. Me meten en un despacho y me dicen que no entro en su proyecto. No contaba conmigo, no porque no fuera buen profesional, sino porque ellos querían jugar con su propia alineación. Lo que sí coincide es que buena parte de los despedidos de marca eran periodistas que se habían significado por opinar críticamente. El pecado capital de Florentino tendrá muchas virtudes, las tiene, sin duda, pero el pecado capital es que no soporta la crítica. Quiere que la imagen de Real Madrid sea la más perfecta para sus aficionados. Claro, pero es que son lindas con la libertad de expresión, la libertad de opinión. Es evidente que las personas que han salido de ese periódico deportivo eran los más críticos con el presidente del Madrid. Estas acusaciones contra el presidente de Real Madrid nos están lanzando desde una cadena de resistencia, desde Francia. Están hablando desde Telecinco, en un momento en el que solo hay tres canales en España, con lo cual diría que era ante una noticia bastante importante y desde un medio bastante importante. De hecho, se le preguntó a don Florentino Pérez sobre este tema. Esta noche le han hecho un programa en la tele diciendo que usted está a mordaz a la prensa. Han salido dos o tres personas que indudablemente no se han distinguido nunca por su reconocido madridismo ni por su cariño hacia el club. ¿Usted en ningún momento ha dicho en algún periódico, ha pedido a la cabeza a algún periodista? Creo que lo más oportuno es preguntar a los propietarios, en este caso de marca, las razones por las cuales han tomado esas medidas. Han entrado una nueva propiedad, tienen un proyecto y ellos son los que tendrán que decir algo. Yo, desde luego, ni en Real Madrid tenemos ni un solo euro metido en ese proyecto. También le digo a don Florentino que su argumento de si no tenemos dinero puesto en el marca me parece un poco flojo, en el sentido de que el hecho de que el Real Madrid en aquel momento no tuviera acciones del marca, ni patrocinios en el marca, ni publicidad contratada con el marca no es lo más importante, aunque nos gusta hablar siempre del tema económico. Hay un tema más importante que es el nicho. Si al marca en ese momento le interesa ser el periódico portavoz de los madridistas y los seguidores del Real Madrid, pues es evidente que no le interesará llevarse mal con el presidente del Real Madrid. Quizá hubiera sido más inteligente haber argumentado, ¿tiene derecho un director nuevo cuando llega a nombrar sus propios colaboradores o tiene que quedarse con los que estaban del director anterior? Y si entendemos que un director tiene derecho a hacer su alineación solo fueron sustituidos aquellos que eran críticos con don Florentino Pérez, hubo más gente. Porque en ese mismo cambio salió del marca del señor Rossetti, que en aquel momento era uno de los mayores pelotas de don Florentino Pérez que había en el marca y también salió, lo cual no concuerda mucho con la teoría de la conspiración. Eso mismo vale para el siguiente de la lista, que sería don José Javier Santos, JJ Santos, que también estaba en Deportes de Onda Acero, también le sacan y dicen en sus memorias que hubo una mano negra, perdón, una mano blanca, en una aparente referencia a don Florentino Pérez. Pero volvemos a la misma. Si esto fuera así, entonces, cuando estaba Doña Quicano dirigiendo los Deportes de Onda Acero, que es florentinista, tendría que haber sido blindado. Y también duró poquísimo. Porque quizá Onda Acero lo que tendría que plantearse es cómo ha funcionado su sección de deportes en las últimas décadas, que ha sido probablemente la más inestable de la radio deportiva en España en el ámbito nacional. Y ahora vamos al caso del que más se ha hablado, que es el Rondo de Estudio Estadio, un programa del que don Florentino Pérez no podrá decir que no ha criticado, dado que, como se lo dijo al señor Avellán, el señor Avellán le grabó y luego difundió los audios y le llegaron al confidencial, pues todos sabemos ya que don Florentino Pérez estaba deseando cargarse ese programa. Estos salieron unos audios en el confidencial en los que escuchamos al padrino de Ferreras decir el Rondo va a ser un programa madridista y voy a poner a Ferreras. No es que el señor Pérez quisiera que el Rondo fuera madridista, ya era bastante madridista, lo que pasa es que era madridista del presidente del Real Madrid que había entonces, que no era el señor Pérez, era don Ramón Calderón. De hecho, don Ramón Calderón presentó su candidatura en el Rondo de Estudio Estadio y don Roberto Gómez, que era el tertuliano estrella del Rondo de Estudio Estadio, se dedicaba a elogiar al señor Calderón como el Kennedy del Real Madrid, aunque acabó de ir a alguno más parecido a Don Nixon, diciendo que el señor Pérez había sido el peor presidente de toda la historia del Real Madrid. Y lo ratifico, 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 y lo ratifico. Quería decir que le pusieran no el Rondo porque suena feo, tenía que llamarse el gallinero blanco, el más bonito. ¿Por qué? Porque parece un gallinero, eso, todo el merengue, todo blanco, ¿cuánto paga Televisión Española a toda esa gente? Pues no lo sé, yo nunca he ido. Pues eso se lo tienen que pasar al presupuesto al Madrid. Tu afirmación de que el Rondo de Televisión se lo cargó Florentino Pérez porque el programa la jabó la obra de Ramón Calderón. Bueno, eso sí que también puede ser polémico, pero eso me va a permitir que no entre, porque eso, estamos hablando del año 2007, y no creo que sea eso... ¿Y qué problema le veo yo a este relato? Que si se supone que Televisión Española era un acorte de Don Florentino Pérez y el señor Ferreras, entonces, ¿cómo es que Don Josep Pedrerol, que es el que viene después, el que hace Club de Fútbol, que es el programa que reemplaza inicialmente al Rondo de Estudio Estadio, no fue blindado de por vida? ¿Por qué? Porque si el Rondo duró poco, el programa de Josep Pedrerol duró todavía menos. ¿Hubo también una mano negra ahí? ¿O es que probablemente ni Club de Fútbol, ni el Rondo de Estudio Estadio son un formato que tenga mucha lógica en una televisión pública? En Televisión Española. No fue la mejor experiencia. Y además, miedo a según qué cosas, que no se pueden decir, que provoca un lío no se sabe dónde. El gran problema del ente público, el que hay que... Sí, seguramente es fantástica, la televisión pública es fantástica. Yo no tuve una buena experiencia. Es decir, no, había gente muy válida, que tenía poco papel, y la gente poco válida, que estaba en todo. Porque la tertulia deportiva de Estudio Estadio había sido siempre una tertulia bastante sosegada, plana. Las tertulias de gritos, de espectáculo, se pueden ver en Mediaset, se pueden ver en la Transmedia, donde se emite el chiringuito, pero no suelen funcionar mucho en Televisión Española, porque cuando te pagas un pelo al día siguiente tienes que ir a defenderlo en la Comisión de Control de los Diputados. Tú has montado una encerrona a cinco señores en tu casa. Tú eres un cínico y un mentiroso. No, tú has montado una encerrona. Por favor, eres un cínico y un mentiroso. Has montado una encerrona, porque has llevado a cinco señores a tu casa. Eres un cínico y un mentiroso. Has llevado cinco señores a tu casa. ¿Sabes lo que es una encerrona? El domingo en el concurso de gritos, conocido como El Rondo, que quiere saber cosas. Que no tiene ni puñetera el dedo de lo que estás hablando. Que no tiene ni puñetera el dedo de lo que estás hablando. No, Pedro. El Rondo es vomitivo. No, hombre, no nos digas eso. A Roberto Gómez y a mí que estamos ahí. El Rondo es vomitivo. Entonces, esta idea que tuvo el señor Aruz, de decir, voy a coger Estudio Estadio y le voy a dar un ambiente más salsa rosa, yo no tengo claro que pudiera durar mucho. ¿Y qué es lo que hace Televisión Española? Vuelve a poner el antiguo Estudio Estadio. ¿Y quién está entre los trastornos del antiguo Estudio Estadio? Vuelve otra vez don Roberto Gómez. Extraño Beto si el resultado es que se va el señor Pedrerol, vuelve Estudio Estadio y vuelve don Roberto Gómez. Y el último caso, el más controvertido para mí, sería el de el señor don Manuel Lama, Manolo Lama, de Noticias 4. Recordemos que cuando Noticias 4 todavía era de Soje Cable, del grupo Prisa, ya tuvo un momento una enganchada bastante interesante el señor Lama con el señor Florentino Pérez. Anasien, en aquel momento, el señor Lama aguanta unas cuantas temporadas y es ya con media sed cuando el señor Basile decide prescindir de los servicios del señor Lama. Una medida un tanto extraña por parte del señor Basile porque diría que a la audiencia de Noticias 4 no le fue demasiado bien aquella decisión. Ahora bien, la duda que yo me planteo es ¿qué hace el señor Lama? Irse a otra cadena. Y ahora está, de hecho, en Gol TV en un horario bastante similar. Porque una cosa que me llama la atención de los relatos victimistas sobre el periodismo español, no solo en deportes, también en política, es que se incluye como una tragedia que un periodista cambie de medio. Yo entendería que fuera una tragedia que un periodista quedará despedido. Que depende de diciendo oye, ya no puedo escribir, no tengo programas que me inviten ni periódicos en los que escribir. Pero cuando cambias de un periódico a otro o de un digital a otro o de una tertulia a otra un ejemplo palmario cuando don Federico Gemelo Santos sale de Antena 3 Televisión en el año 1992 lo presenta como una tragedia como que se acaba la libertad de expresión porque deja de estar su crítica en Antena 3 Televisión. Puede buscar en cualquiera de los canales de televisión que hay en España alguno donde se critique al gobierno y no encontrará ninguno. Y el día que no nos encuentre a nosotros pues efectivamente no solamente no lo encontrará sino que no existirá. Y prácticamente la temporada siguiente entra como tertuliano en Telecinco. Como nuestras ideas son distintas la forma de presentar la noticia será saludablemente polémica. Probablemente esto es lo único en lo que estaremos de acuerdo. Ha habido un ataque a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque yo no puedo criticar al PSOE desde Antena 3 y lo tengo que criticar desde Telecinco. Por tanto, discúlpenme si mi impresión sin negar todos los mangoneos al periodismo que hacen los poderosos como Don Florentino Pérez yo de estos relatos victimistas vea más un ego ombliguista que una sincera defensa de la independencia de los periodistas. No solo se ha